Nazis, espías y un confitero. Aunque no lo creas, tienen algo en común. Ese algo se llama oro del rin. En el año 1923, un joven alemán y su amigo decidieron escapar de la crisis económica que azotaba a toda Alemania. En la búsqueda de una mejor calidad de vida y un próspero futuro, emprendió un negocio alejado de su tierra natal. Una empresa que continúa vigente y que otrora supo ser un lugar de reuniones clandestinas de los nazis. Hermann Stahl, oriundo de la pequeña ciudad alemana de Heilbronn, había combatido en la Primera Guerra Mundial, formando parte de la marina. La profunda crisis de posguerra en el país europeo no era más que un boleto directo a la pobreza. Tenía 19 años cuando decidió emigrar a América del Sur. Luego de tener una breve estadía en Santa Catarina, Brasil, donde existía en esa época una importante colonia alemana, decidió despedirse de su amigo y probar suerte en Uruguay. El pequeño país sudamericano era para el emigrante un lugar repleto de oportunidades, en especial para quienes estuviesen dispuestos a trabajar con tesón. Instalado en Uruguay, Hermann puso a prueba su oficio de confitero, profesión que estudió en la escuela de confiteros de Stuttgart. Después de haber trabajado en algunos negocios del rubro de la repostería en Montevideo, como el telégrafo y la americana, consideró que era el momento propicio para abrir su propio comercio en una casona ubicada en el Prado. Allí elaboraba pan y masas, productos que luego salía a vender en el horario de la mañana. En 1928 se casa con Catalina Weige, quien también había llegado desde Alemania, contratada como institutriz por una distinguida familia uruguaya. Fue la madre de sus hijos y un pilar importante en el crecimiento de la empresa que abrieron en 1927, en el barrio Ciudad Vieja, y que llamaron Oro del Rin, Conditorei Reingold en alemán, en honor a la grandiosa obra del compositor Richard Wagner. La pareja trabajaba sin descanso, él cocinaba y ella atendía al público. Como el negocio funcionaba cada vez mejor, decidieron trasladarse a una zona céntrica en el corazón de la capital, rodeado de bancos, servicios, empresas y clientela exigente. La planta de elaboración funcionaba en el subsuelo de la propiedad, donde también residía la familia. En los años 30, la confitería alemana obtuvo un importante reconocimiento, no solo por su excelente y tradicional salón de té europeo, el cual atraía cada vez más a las altas esferas de la época, sino también por su particular relación con el partido nazi de Adolf Hitler. Stahl y su confitería no pasaban desapercibidos. Los transeúntes y vecinos podían escuchar los enardecidos discursos del Führer a través de los altoparlantes que el propietario instalaba sobre la calle donde se ubicaba el local. Los discursos eran sintonizados a través de Radio Berlín. Este hecho que sorprendió a la sociedad uruguaya rápidamente fue rechazado e incluso objeto de ataques. En varias ocasiones, los vidrios y fachada de la confitería fueron dañados por grupos antifascistas. El confitero German, al igual que otras empresas alemanas instaladas en Uruguay, pasó a estar en la mira de una comisión investigadora sobre actividades antinacionales y el local a ser vigilado por considerarse un centro de reuniones subversivas. Espías e informantes de los nazis compartían mesas del oro del Rin. German y su hijo Siegfried fueron incluidos en la lista negra creada por Inglaterra y Estados Unidos, donde se informaba sobre los simpatizantes hacia el régimen nacional socialista. La colectividad judía rechazó durante muchos años concurrir a la confitería. Tras jubilarse en 1972, el hijo de German tomó la conducción de la empresa y sus nietos ocuparon distintos cargos en el negocio. De esta forma continuó el legado, dejando atrás aquellos oscuros y turbulentos años de la Segunda Guerra Mundial. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que pensás.